En Reporte de la Noche Amigos, amigas de Reporte de la Noche Me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta Y pues presentarles en esta noche a una invitada especial Que nos estará acompañando algunos minutos Para que todos ustedes la conozcan Y además pues podamos ver las habilidades como conductora de noticias Le doy la bienvenida a María José Mojinedo Calzada Próxima embajadora del municipio de Teapa Ya representante del municipio de Teapa ¿Cómo estás María José? Hola, muchas gracias por la invitación Estoy muy emocionada de poder estar aquí contigo esta noche Pues siempre bienvenida Que lo sepa, siempre bienvenida Y bueno, pues vamos a darle un poquito esta dinámica Para que la gente te conozca Y pues también el día de mañana Cuando estén los eventos de preferia Te apoyen, ¿no? Claro que sí Bueno, pues antes de pasar a las noticias Noticias de feria ¿Te parece que nos digas cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando? Un poquito así de manera general Claro Me llamo María José Mojinedo Calzada Tengo veinticinco años Actualmente estudio cultura y belleza Ahí mismo en mi municipio Muy bien Y tienes veinti... Veinticinco años Veinticinco años de edad Muy bien, pues ahí la dejamos Ahorita te preguntamos un poquito más Pero vamos con las noticias ¿Te parece? Bueno, pues arrancamos María José Calzada Mojinedo Mojinedo Calzada Desde Teapa Bueno, pues estará con nosotros dando las noticias Y es que Bajo el lema Ven a conocerte El comité organizador de la Feria Tabasco dos mil veinte Dio a conocer todos los detalles Sobre la máxima fiesta de los tabasqueños Que iniciará con los eventos de preferia El próximo quince de abril Con la presentación de las embajadoras Ante los medios de comunicación Adelante Al respecto, el presidente de este organismo Detalló que la imposición de banda será el día veinticinco de abril El desfile de carros alegóricos el día veintiséis de abril Y la elección a la flor el día veintinueve de abril Así es Por sí mismo, la inauguración de la Feria es el día treinta de abril Y su clausura el día diez de mayo Así es Y bueno, señaló además el comité de feria Que en esta edición Tendrán cuatro aspectos a destacar El primero es la entrada gratuita El segundo es que está garantizada la seguridad El tercero es que buscará ser Como en el año pasado Un evento totalmente familiar Y el cuarto Es que sea un espacio de desarrollo económico Por lo que dijo Tanto el logo como el lema Serán los mismos del año pasado Vamos a escuchar lo que dijo el comité de feria Nuestro logo de feria será el mismo del año dos mil diecinueve A fin de fortalecer su presencia mediática Aprovechar toda su capacidad en términos de mercadotecnia Y no generar gastos extras en la creación de otros logos Todos ustedes conocen las grandes ferias del mundo y de México Y saben que la imagen se conserva Porque es lo que da identidad a nuestra feria Entonces no es cambiar año con año Por todo lo que ya comenté Pero sobre todo para fortalecer esta imagen Y donde quiera que se vea esta imagen Se puedan referir a la feria del año correspondiente También ustedes saben que hay un mensaje Que dice ven a conocerte Igualmente lo vamos a mantener Adelante, teapa Por su parte María Luisa Dagdú comentó Que las capacitaciones de las representantes municipales Empezarán del día 20 de marzo Al día 3 de abril En Altozano Y su segunda etapa A partir del 12 de abril Donde se tiene prevista una alfombra roja A su ingreso de la sede de la formación Así es y en tanto María Luisa Cacep Rodríguez Calificó o se refirió más bien Que por segundo año consecutivo Se realizarán las bodas colectivas Al interior de la feria misma Que se celebrará en esta ocasión El 5 de mayo Pero ahora Con la participación de parejas Hasta de otros municipios Tras la polémica del año pasado Tras la polémica del año pasado con los artesanos Quienes reclamaron que se les cobró la sede Del pabellón artesanal Claudia Vargas dio a conocer Que para esta edición Se firmó un convenio con el IFAD Para que los lugares sean gratuitos Para los artesanos locales Y para el día 30 de abril Día del niño Habrán juegos gratis Para todos los niños y niñas Para celebrar su día Mientras que la imposición de bandas Mau y Ricky Serán los artistas encargados De amenazar este evento En el Teatro del Pueblo Por otra parte La Secretaría de Salud Silvia Roldán Fernández Estimó que aún No es momento para que Tabasco Cancele actividades escolares O cierre aeropuertos O se cancele la feria 2020 Por el brote del coronavirus A nivel nacional Así es, así es Y bueno, vamos a escuchar justamente Las declaraciones de Silvia Roldán Secretaria de Salud De hoy en Tele Reportaje Yo creo que en este momento No estamos en la posición De cerrar escuelas De cerrar aeropuertos Ni de cancelar En este momento la feria Todavía es temprano Para decir Se va a cancelar la feria No, no sabemos La mejor forma de llevar esto Es no teniendo pánico Porque si hay pánico Pues entonces se van a saturar Los servicios de salud Va a haber más infectados Ya el aeropuerto El filtro va a crecer Hoy vamos a empezar A hacer entrevistas Con toda la gente Que haya hecho una conexión Que venga de Europa O de cualquier país Bueno, pues son las Los estimaciones Que tiene Silvia Roldán Hasta el momento No hay ningún indicio Que nos Pues lleve A la cancelación De la feria Tabasco dos mil veinte Esperemos Que eso siga Como ha dicho La secretaria de salud Aunque Ya se ha dicho Que el coronavirus Va a llegar a Tabasco Va a llegar a Prácticamente todo México A todo el mundo Es algo normal Pero la gente No se debe de alertar Por supuesto Y bueno Rápidamente Si te parece Damos el cartel Que también se anunció Algo que a la gente Le encanta Sobre el Palenque Y sobre Exactamente Y sobre lo que habrá En el Teatro del Pueblo Bueno En el Palenque de Gallos El primero de mayo Estará Jessy y Joy El dos de mayo Estará Edith Márquez Cristian Nodal Será el tres de mayo Mientras que el ocho Será Gloria Trevi Tú ya tienes Tu elegido Aquí del Palenque Yo tengo Una semana Poniendo en Facebook Cristian Nodal Cristian Nodal Y se me concedió Pues ya Ahí vas a estar Ahí vas a estar La venta de boletos Será Y los costos Que tendrán Se darán a conocer En unos días más Y se podrían Agregar incluso Más artistas Y en el Teatro del Pueblo En el Teatro del Pueblo El cartel completo es Treinta de abril Los Basque Sounds El primero de mayo Chico Che Chico El dos de mayo Matiz El tres de mayo Sentidos Opuestos El cuatro de mayo Nelson Cancela El cinco de mayo Yair El seis de mayo Noche Tabasqueña El siete de mayo Alma Libre El ocho de mayo Moenia Nueve de mayo Pati Cantú Y cerrando El diez de mayo Kika Edgar Bastante nutridito También el Teatro del Pueblo ¿No? Muy buenos artistas De talla nacional Pero también Me gusta que se destacan Artistas locales Creo que eso es fundamental Bueno pues María José Sí Pues ya Las noticias El auditorio de Reporte de la Noche Está informado sobre Lo último Que se ha dado a conocer Sobre la Feria Tabasco Dos mil veinte Y si te parece Pasamos un poquito A la entrevista Para que la gente Te conozca Y bueno Echamos un poco el chisme A ver Echemoslo Oye a ver Platícame ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Fue que te enteraste Te dijeron Y dijiste que sí Para encabezar Esta representación De tu municipio El municipio de Teapa Claro El veintidós De enero Me dicen Ven a casa de tu abuelita Te tenemos que decir algo Llego a casa de mi abuelita Me dice mi mamá Y unos primos Me empiezan a decir ¿Quieres ser embajadora? Y yo así de ¿Sí? ¿Sabes? Obvio Sí No, pero Pero te agarran como De que me sentaron Y me dice ¿Sabes? Que es mucha responsabilidad Y yo ¿Sí? La vas a aguantar La presión O sea Preparándote para todo Sí Y yo Sí Y me dice mi primo Que acababa de hablar Con la presidenta Y le había comentado Me dice Oficialmente Eres la embajadora De Teapa dos mil veinte Bueno La representante De Teapa dos mil veinte Y yo ¿En verdad? Y yo ¿En verdad? Y me dice Sí Y yo Gracias Me paré Y me empiezan a felicitar Y yo Me voy a mi casa Cuando llego a mi casa Y estaba yo O sea Ya en mi cuarto sola Empecé a temblar No te había caído el veinte Pero En ese momento Me cayó el veinte Así como de Y me lo dije Porque hablé sola Y dije ¿En qué me metí? Pero muy bonito O sea Fue una emoción Bonita que me dijeron No lo digas Hasta el domingo Que es tu pedida Y yo así Ok Me acosté a dormir Al otro día Cuando me hizo la pedida Y cuando me hizo la pedida oficial La verdad Pues le agradecí La oportunidad De poder representar A mi municipio Porque es Es un honor Claro Para toda mujer tabasqueña Poder representar Y sobre todo Para mí Representar a mi sultana De la sierra Que me vio crecer Ahí he vivido Y si hubo un momento De mi vida En estos días Bueno pues ya llevas Algunos mes y medio Ya que De confirmación ¿Cómo te ha arropado la gente? La verdad Muy agradecida Porque Me han dado Su cariño Y su confianza Y sobre todo Su apoyo Mira yo voy a aprovechar Para mandarles un saludo A todos Y darles las gracias Aquí por este medio Este Pero la verdad Me han dado su apoyo Maravilloso O sea Siento el amor De mi gente Apoyándome Y eso es muy lindo Este Tengo una responsabilidad Muy grande Y a dar lo mejor De mí Para Para mí Para mi pueblo Y sobre todo Para que se sientan orgullosos ¿No? De tener una digna representante Y orgullosos ¿De qué debemos estar? De TEAPA Presúmenos De TEAPA ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que visitar? A ver Te invito Ahí tienes tu casa Cuando buscas Gracias Gracias Mira Tenemos los ríos Sí El río Puyacatengo El río TEAPA Las grutas del Coconá Precioso Las grutas de las Canicas Tenemos el azufre El mure Sus calles Sus iglesias Y pues de gastronomía Tenemos igual Muchísimas cosas A ver ¿Qué te gusta comer? A mí me encanta comer El platanito frito Ándale Digo Ahorita no porque me tienen a dieta Pero También sabe muy bueno horneado Digo No es lo mismo Pero está bueno Mi bisabuela Este Hace una Torta de plátano Ajá Y es como un budín de plátano Ajá Y la verdad Con chicharro Con chicharroncito Con chicharroncito Prensado Prensado Tama de plátano de momos No Claro Pero a mí en lo personal Me encantan los platanitos El puchero Bueno, es tabasqueño Claro Este Hay muchas cosas de teapa El huevito La langanita El todo Oye, ¿qué palabras ¿Qué palabras teapanecas? Bueno, no teapanecas Pero tabasqueñas Nos utilizas regularmente O en tu familia Ay, yo uso muchas A ver Pues de darlas todas Soy la típica La típica choca A ver Mira, hace rato El adió El adió Ah, sí, la transmisión Sí Este Ese sí es de como De que estás sentado A casa del vecino Y tú, adió Adió Se me sale mucho a veces El pues Pues O el pues Ajá El pues El pues El pues nojote Ah, pues El El Aguacero Dicen que es tabasqueña El aguacero El aguacero El aguacero No lo he escuchado Sí, sí, lo he escuchado Pero no sabía Que era tabasqueña Eso me dijeron Hace poco Me dijeron Azumecha Ahí viene la tabasqueña Está con el aguacero El aguacero te va a charpear ¿No? Y Cuál otra vez Este Que utilices con tus amigas Con tus amigos Este Alguna expresión El hay mojo Casi no le gusta el hay mojo ¿No? Yo sí Fíjate que sí Me encanta No, pero sí tengo varias A ver Ahorita Oye Y estuviste fuera de Tabasco Me dices Sí Y allá utilizabas Palabas tabasqueñas Así como A veces De que se te saliera De repente Sí, a veces De que De que vas caminando Y pues como te digo Yo soy muy salamera Bueno ya Ahí va Entonces iba yo caminando Y como de que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pues? ¿Qué hiciste pues? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste primo? Entonces si era el adiós Era como que el oficial Claro El pues O sea Cuando estás hablando Ya estás en confianza Se te va el pues Ah sí pues Entonces Me decían mucho Ah ya llegó la tabasqueñita La tabasqueñita Sí, sí, sí Y cuando regresas Te dicen Ya llegó la La de otro lado Y yo regresaba Con el tonito de allá Pero me dice Mamá No mijita De aquí Eres de Tabasco Y yo sí, ¿verdad? Los dos días Ya hablaba Y otra vez más choca Eso no se quita Ni raspada Oye María José Pues me gustaría Que nos comentaras A todos De El 29 de abril Ya lo dijiste tú El 29 de abril La elección de la flor De Confirmarse Que la flor De oro Tabascos Mil veinte Es del municipio De Teapa ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué legado Si se pudiera llamar De esa manera? Mira Considero Que nosotras Las 17 representantes Tenemos El honor De ser ahorita La portavoz De nuestro municipio Te hablo como Portavoz de Teapa Claro Si yo en dado caso Llegar a Y Dios me dé la oportunidad De ser la onceava flor De mi bello jardín De las flores Que es Teapa Pues me gustaría No solamente Ser la portavoz Y no sería Solamente La portavoz De Teapa Sino de los 17 municipios ¿Por qué? Porque Tabasco Es un municipio Que está lleno De riquezas Claro Naturales O sea No nada más Solamente En turismo Sino también Sobre gastronomía Que es lo que hablábamos Y qué padre Yo poder invitar A la gente No solamente De Tabasco Sino mundial Claro Porque pues mucha gente De fuera también Nos dé En promover Nuestro turismo Así es Sería algo muy bonito Y pues Siempre Ser La portavoz Mujer Igual ahorita Tiene un valor Muy importante ¿No? Y para mí ahorita Es un Un placer Y un orgullo Ser portavoz De Tabasco Yo no soy portavoz De Teapa Soy portavoz De Tabasco Si me pregunten Yo les digo Vengan y conozcan No vengan una semana Yo les digo Que vayan a Teapa Una semana Porque es padrísima Que deja descansar Pero vengan a conocer Lo que es Tabasco Vengan a Comalcalco A Balancana Centro O sea Tenemos muchísimas cosas Hermosas Y lugares Y comida Que vale la pena Claro Venir a conocer Claro Oye pues mucha gente Nos ha escrito A través de las redes sociales Te felicitan Te desean lo mejor Van contigo Es tu prima Cristela Ayala Si Ah bueno Te manda saludos Dice Estás preciosa Prima Y bueno Muchos saludos De la gente Saludamos A Is Casvez También A Juan García A Ale Abraham Bueno A mucha gente Que nos escribe Irene de los Santos Manuel Y bueno A toda la gente Que nos saluda Que te saluda Que te desea lo mejor Y bueno Nosotros también Te deseamos lo mejor Esta es tu casa La BT Reporte de la noche Cuando quieras Ya sabes Puedes ser conductora De Reporte de la noche Bueno pues Viene mañana Ya viene Aquí traigo el contrato Pero avísanos también Oye pues muchas gracias Bienvenida cuando sea Gracias a ustedes Te deseo lo mejor De lo mejor Gracias Bueno pues nosotros Siendo las 7 con 41 Nos vamos a la pausa Regresamos Hay muchísima más información Los brotes de coronavirus A nivel no solo nacional También en Tabasco Que se dice de este tema Y por supuesto A nivel internacional Que ha causado La cancelación De múltiples eventos Regresamos con eso Reporte de la noche XVT H V T Desde Villahermosa Desde Villahermosa Tabasco Sintoniza la señal TN 104.1 FM Transmite con 25.000 watts De potencia XVT XVT Y pensar que creí Que nunca podría ver A mis nietos Verlos jugar Aprender Crecer Las cataratas No son un problema Permanente Clínica Optálmica Láser Centro oftalmológico De alto nivel Con tecnología actualizada Para el diagnóstico Y tratamiento De las enfermedades De los ojos Optálmica Láser Del doctor José Antonio García Gómez Egresado del UNAM Cédula profesional 842132 Y cédula de especialidad 3443 440 Avenida 27 de febrero 1810 Colonia Tasta Enfrente del parque La Ceiba El día que pude volver a ver Fue el día más feliz de mi vida